Esto no es radio por 99.3 ¡Bienvenidos a Líder! ¡Eso! ¡Vamos arriba! Hoy es un jueves de... No le voy a dejar nada para mañana. Jueves de no voy a dejar nada para mañana, caramba. ¿Quieren el plato fuerte al principio o quieren la entrada? Vamos con la entrada. Yulay y el Dr. Naster se reconciliaron. No pierdas tiempo. Un aplauso. Sí. Ellos se trabajaron durante mucho tiempo y con el ascenso reciente de Yulay había como una discordancia. Cada vez que se hablaba del Dr. Naster y de Yulay había como un odio, como una mala cara, como una cosa. Debo faltar a mí mismo con relación a ciertas intimidades. Pero, Chispita, lo voy a hacer porque tú me lo pediste que lo hicieras de rodillas. Te lo vengo pidiendo desde hace días. Que lo haga de rodillas. Y yo lo voy a hacer, mi amor. Diablo. Así sí es bueno de rodillas. A inicio de año, cuando estábamos transmitiendo a los foques desde el teatro en Villajuana, en una ocasión, Yulay fue como panelista y estaba el Dr. Naster. Y cuando se miraron, fue como la película de los vaqueros cuando se ven de lejos. que van a hacer duelo y caminan así de espalda, así. Se miraron así como con odio. Yo digo, oh, ¿qué es lo que pasa? Nada. Fluimos. Con el odio del que se amó. Ajá. Bueno. Yo dije, recuerdos tristes de un álbum. Ese es el más visceral. Recuerdos tristes de un pasado alegre, mi hijo. Nadie odia con mayor fuerza e intención a aquel que alguna vez amó. Tú sabes que salieron rumores de que estuvieron, que si no estuvieron, Yulay lo negó, él lo negó por allá, pero en efecto se sentaron, se sacaron los trapos al sol, hicieron una entrevista. Ayer salió al mediodía, creo, pero creo que tenía varios días grabados. Fue interesante también porque yo tenía la perspectiva de que ellos habían tenido una relación y por eso se odiaban, pero parece que fue algo amistoso y se comportaron como dos buenos amigos. Véanlo, el contenido está en YouTube también. Lo más interesante hubiese sido que él hubiese dicho, sí, fuiste mío y me pegaste cuerno con una venezolana, pero no sucedió. ¿Por qué con una venezolana? Porque es el gusto del doctor. Pero básicamente el resumen para los que no vamos a ver ese contenido de YouTube es que se reconciliaron. ¡Oh! 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 De verdad hay gente que... Cuando tú vienes ácido, me encanta. No, no es ácido. Es ácido. Hay una parte del público. Y me encanta. Una parte del público, no. Tú dijiste que tú no lo vas a ver. Tú no lo vas a ver. Gracias. Tú consumes tu parámetro. Gracias por la ayuda, compañera. Gracias. Entonces el resumen es... Eso, papi. Me encanta. Vean. Es el mejor. Ay, Dios. Veanlo, veanlo. Está bien, déjenme así. Karen Yapor, Mardice y Saura Taveras. Entro en contexto. Ya empezamos. Karen Yapor dijo que se había criado bien de Isaura Taveras. Millón de vivos. Sintió que le habían dicho, vieja. Karen Yapor le dijo que si es verdad que ella era más joven, que debía ir a su estética. No, la otra Karen. Ajá. No a la estética que le pertenece, sino a la estética donde lleva porque insinuó que estaba acabada. Y Karen le respondió que por llevarse de consejo de ella, fue a su estética y le jodieron la nariz como a Isaura Taveras. Y por eso tiene la nariz dañada como ella. Una pregunta que me asalta. Dale. Manos arriba. Manos arriba. Suelta la pregunta. Dame tú tu cuadro. La pregunta. ¿Dónde Karen Ayapor hace sus comentarios? En varias partes. Ah, en las llamadas sorpresas. De las que vamos a hablar ahora. Son una trampa, una guillotina, mi amor. ¿Dónde Karen hace sus comentarios? Varias han caído en esa trampa mortal de pata de oso. O sea, porque me preocupa porque yo digo, coño, se está desperdiciando un dinero fuerte. No, 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 no. Santiago, vamos a sentar a Karen ahí. No, yo la traigo. Es mi mejor amiga. No, porque trabaje. Ah, ¿para qué trabaja? Porque trabaja. Es que Karen vive en La Romana. Estamos en lugar de estar levantando su madrugada. Sí. No, no, no. Estamos en milionarias. Mira, ella saca su cartera y compra una casa ahí atrás. Quizá una intervención. Porque una casa de por aquí no le cuesta nada a Karen. Entonces, entonces, la mudamos a la madrugada. Que usen esa pantalla y que la hagan por una de esas. Sí, sí. Yo creo que es de Wyoming. Es Wyoming. Que usen esa pantalla y que la pongan en la distancia. La hacemos socia del edificio. Pero mira, Karen da un novio bacano. Ya ella es vecina de Santiago, vive en el mismo edificio. Ah, bueno. Confía. Ya llega temprano. Tú sabes que siempre en la parándula he dicho que la mejor técnica para que no se burlen de ti es burlarte de ti primero. Karen. Ella lo acaba de hacer con relación a la nariz. A mí también me meten como en un trío las trillizas de nariz. Uy, qué rico. ¿Con quién el trío? Nariz de Saura, nariz de Karen. Y nariz también. Tenemos los hoyitos muy chiquitos, torcía. Es un tollo. Pero tú lo corregí. Bueno, lo hay un chiquito. Intenté corregirlo. Dime. ¿Lo corregí? Yo no sé bien. Dime, ¿lo corregí? Hablo ahora. No se ve muy correcto. Digo, tú puedes respirar bien. Más homenamente, como dice una amiga. ¿O si te funciona tu nariz? Todos los olores son perceptibles. Oye, no empieces. Si Lizbeth tiene grau no lo sentirás. Por favor, no empieces. No, porque. No se ve como caído. Porque. ¿Cuál es la función de una nariz? Eso es lo que hay que decir. ¿Tú respiras bien ya? Santal 33. Va por ahí. No, porque era un tema de un tabique, ¿no? Era que tú tenías desviado. Sí, para gente que usa la nariz para otra costilla. Me sacaron hasta el cartilado de la costilla. Para lo que está hecha la nariz. Te funciona. Pues está bien. Sí, sí me funciona. Ok, ¿cuál otra? Suena lógica. DJ Topo entrevista. Ah, esta, sí. Para lo que está hecha. Dándole sucesión a la acusación en contra de nuestra Bernie, compañera del edificio rojo. Sí. DJ Topo entonces llevó al supuesto muchacho que tuvo intimidad con él. Muy feo para Bernie ese. Muy feo para Bernie. Sí, porque Bernie, ¿en qué fallamos esos gustos? Usted es un galán, mi hijo, con dinero, famoso. No se lo creo ese tipo. Sí. No vi la entrevista al individuo, pero no sé, imagino que a la Bernie le va a volver a responder. Se lo comió con yuca. Me parece que va por ahí, que es un tipo sonido también. El más beneficiado aquí, ¿quién es? La Bernie. Sonido gratis, sin pagar un centavo. Y de paso queda como víctima en un sonido. Dos cosas perfectas para alguien. Sí, dale para allá. Y si no lleva esto hasta las últimas consecuencias, ahora sí entro al plato fuerte, como lo está haciendo mi hermana y mi costilla, Gaby de Sangres, que ha decidido apoderar a un grupo de abogados. Son muchos abogados, ¿verdad? Sí. Ok. Con relación al caso Tamara Martínez por difamación e injuria. ¿Pues eso no lo tumbaron anoche? No. Yo entendí que sí. Ahora les voy a explicar. Va a ser una serie de preguntas a Gaby de Sangres porque nuestro CEO, Santiago Matías, ayer se sintió dolido, indignado, frustrado, avasallado. Ya está bien. Ajá. ¿Por qué no se dieron declaraciones al respecto a quien esto no es radio? No he dado ninguna declaración. Y entiende que a Giancarlo de Actívate con los Famosos, si le diste declaraciones, él entiende que lo hiciste en Jessica en punto. No, no, para nada. Pero les voy a explicar a todos ustedes que quizá no entienden cómo ha sucedido cada paso de todo esto. Miren, apenas el viernes cuando se hacen los comentarios de los que yo me siento sumamente ofendida por la mentira que se habló y la forma en la que se refirió esa persona sobre mi nombre, yo empiezo un proceso de apoderar a un grupo de abogados y de buscar alternativas legales para poder hacer algo al respecto. Cuando puedo conversar y me asesoro de qué grupo de abogados me puede ayudar para hacer de esto un ejemplo, algo que pueda de repente aportar, no solamente a que se esclarezca lo que está sucediendo para que se pueda detener este tipo de comentarios, sino también para de repente hacer algo distinto y que la gente pueda entender lo que está pasando. Nada, inmediatamente yo lo converso con ustedes, mis compañeros de Esto no es radio, y les digo que voy a hacer algo al respecto. Tuvimos una reunión, yo les hablé de que iba a asesorarme y de que íbamos a llevar esto hasta el final, para poder aclarar esto y que quizás se pudiera cambiar algo en el escenario de los medios de la comunicación. Que en las etapas iniciales siempre se busca como una conciliación o que la persona se retracte. Hasta ese punto lo que conversó con mis abogados es que no voy a emitir ningún comentario, no se va a hablar al respecto. Precisamente para que esto pueda transcurrir y pueda caminar de la manera en la que corresponde. Y también para sacar un poco esto de este escenario y que pueda llevarse de manera legal y organizada como se debe. Cuando se emite la primera advertencia que se envía, que sí se hicieron eco en el programa, la persona hace los comentarios. Yo también te lo envío a ti junto con un pequeño comunicado. A ustedes también, ustedes se enteraron, yo hice un comunicado con qué era lo que estaba pasando. Y yo comento por qué lo estaba haciendo y qué era lo que se había enviado. Hasta ese punto todavía no puedo hablar nada, no puedo decir nada. Y entiendo que es mejor manejarlo así ni referirme a nadie porque también no es mi comportamiento. Y no es lo que deseo hacer. Prefiero enfocarme en mi trabajo, seguir haciendo lo que estoy haciendo porque no quiero tampoco utilizar esto como algo. Que digan que sonido, que quiere darte promoción. Si, no, todo lo contrario. Yo quiero que de repente esto pueda servir para que ciertas cosas se hagan diferente. Ese día, cuando llego ayer en la mañana, hablo contigo y te explico hasta dónde habíamos llegado en ese punto. Era las siete y media, te lo comento y te digo, mira, todavía no puedo referirme a esa persona, todavía no puedo hablar al respecto. Porque a las nueve y media de la mañana tenía una reunión muy importante con mi equipo bien grande de abogados. Y les cuento, estoy haciendo un sacrificio económico y emocional para poder llevar esto hasta las últimas consecuencias. Páralo ahí, por favor. Entre que llegas a Esto no es radio ayer, conversamos. Contigo. Y tu reunión, no se toca el tema aquí en Esto no es radio. ¿Verdad? Eso es importante aclararlo. Ayer no se tocó el tema en lo absoluto aquí. Yo te explico hasta dónde habíamos llegado. Te explico, yo te envié el documento que se había enviado y te expliqué también la información que yo le había enviado a ciertos amigos de la prensa, como siempre he hecho, para que entiendan lo que estaba pasando y no se malinterpretaran las cosas. Porque la persona y la plataforma seguía haciendo el contenido y seguía hablando al respecto. Y yo quería sencillamente aclarar lo que se había enviado. Te lo envié, pero yo lamentablemente, asesorada por mis abogados, no puedo hacer comentarios, más que decir que yo no me voy a referir al respecto y que eso esté en manos de profesionales que sí van a hacer algo de la manera en la que todos estamos buscando que esto se haga, porque para poder proceder de manera eficiente hay que respetar los procesos. ¿Quiénes son los abogados? Bueno, yo estoy utilizando un equipo bastante grande de abogados, Viaggi y todo un... Encabezado por Viaggi. Sí, exacto. En cine, algo así. Exactamente. Ok. Entonces, al mediodía recibe una llamada de Giancarlo. Entonces, no, porque salgo de mi reunión con mis abogados, se toma la decisión de cómo va a llevarse todo esto, porque ayer se apoderó y se hicieron algunas cosas para poder continuar con el proceso. Tomando en cuenta que no hubo una excusa pública, que al contrario te mandaron a meterte el documento por donde no te da el sol, te amenazaron con invertir unas fuertes cantidades de dinero para continuar averiguando cosas en tu contra y enchincharon y le echaron más leña al fuego. Todo eso. A las nueve y media, cuando salgo de esa reunión, llamo a Achari, número uno, para darle las gracias por los comentarios que había hecho Santiago Matías públicamente. Le digo gracias y le explico que estamos procediendo y que paso a paso íbamos a estar llevando. Y le explico, mira, ahora está sucediendo esto, pero en el momento en que yo evidentemente ya pueda explicar y hablar y todo esté más adelantado, claro que voy a explicar todo a través de mi plataforma. Pero ahora mismo yo no puedo decir nada más de lo que he estado diciendo, lo que te mandé a ti, lo que le he enviado a diferentes personas de la plataforma. Lo que hago y le digo, mira, eso es lo que está sucediendo, le explico lo que se decidió en esa reunión y ahí se lo digo en sin filtro para si quieren hablar al respecto, esta es la realidad. Hasta aquí es que estamos, como he hablado contigo y como te he explicado, para que puedas tener información y a ustedes también. Me voy a mi gimnasio, sigo con mi vida, hacer reuniones y cosas de trabajo. Ahí recibo una llamada de Actívate con los Famosos a mi teléfono. Como le he tomado la llamada a Sin Filtro, como le he tomado la llamada a la aldea, como le he tomado la llamada a diferentes programas, porque al final yo entiendo que los periodistas se hacen eco de todo lo que está pasando en nuestra carrera y yo nunca voy a ser grosera ni mala onda con ningún periodista. Esa no es mi forma de ser. Primero me hacen una pregunta sobre el tema de Caro Brito. Yo digo que estoy muy feliz, que está en extremo, extremo. Luego me preguntan sobre el rating de Too Much. Le digo que estoy muy contenta con todo lo que está pasando. Y luego me hace el comentario de que si yo aceptaría una disculpa pública de esa persona y le dije, en este momento no puedo hablar al respecto sobre lo que está sucediendo en este proceso. Hasta ahí es la llamada. Lo mismo que le he dicho a todos los periodistas y a todos los amigos de los medios de comunicación que se me han acercado para hacerme una pregunta, le digo lo mismo. Ahora no puedo hablar al respecto porque voy a entorpecer lo que estoy tratando de hacer. Tomando en cuenta que muchas personas, yo creo que están sumamente interesadas, a diferencia de algo que comentó Candy ayer en Sin Filtro, que preguntaba que por qué a la gente le interesa la vida o las cosas que le suceden a Gaby de Sangres. Es el tema del momento. Yo pienso que tiene muchísima viralidad. Y todo el mundo está esperando tus declaraciones. Y se vendió que Actívate en el programa de Jessica había tenido el beneficio de tu exclusiva, de tus primeras declaraciones que no habían sido dadas en tu programa este, que esto no es radio, y fue entonces lo que Santiago en Un Vivo Histórico desde Nueva York te reclama, te comenta. Claro, te explico, lo mismo que te comenté aquí, lo mismo que he comentado a cada persona que se me ha acercado de la prensa o me ha escrito por las redes sociales o por WhatsApp, ahora mismo yo no puedo hablar al respecto. Cuando Santiago te dice que si te da la gana te vayas a trabajar al programa de Jessica, ¿qué tú sientes? Tomando en cuenta que él piensa que tuviste declaraciones allá con relación a este caso. Bueno, a mí me parece que quizá alguien le mal informó lo que yo dije, porque al final yo estoy tratando de dar un ejemplo y de hacer lo que había conversado con él, que es a llevar este proceso, a que se pueda convertir en un ejemplo de cómo nosotros deberíamos de conducirnos y de cómo tomar represalias en situaciones como esta. Pero bueno, todavía hay más cosas, déjame seguirte diciendo. Luego de que hablo con Char y de que me llaman de ese programa, porque hay que decir, actívate, es igual que Reconocidos, que va a los programas y él ha ido. Él trabaja donde Jessica, el empleado de ahí. Ok, pero te explico, aparte de eso. No, 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 no vamos a disfrazar eso. Va a Telemicro también a Viva el Espectáculo. Exacto, pero te explico, él también tiene una página, igual que Reconocidos, y él va mucho a Telemicro y ha ido a Tu Match y él graba fuera cuando los artistas están llegando y eso es un contenido que está muy de moda. Con él, yo siempre he tenido esa relación de, claro, sí, ven, graba. Y yo le tomé la llamada como se la he tomado y te la tomo siempre a ti. ¿Despientes de haberle tomado la llamada? Quizá, pero al final también dije lo que siempre he podido decir hasta este momento, lo que estoy apoderada de decir y lo que se ha decidido, que es que no puedo hablar al respecto. Luego me voy a grabar mi programa en el que estoy en la tarde, Tu Match, y luego de ahí entonces explico lo que está sucediendo, ¿verdad? Digo que no puedo hablar al respecto, cha, cha, cha. Entonces, estoy grabando el programa y ahí se hace viral una entrevista en la que se habla de un acuerdo de paz, que es completamente falso. Tú estás diciendo que Tamara Martínez mintió al decir que ya había hecho un acuerdo de paz contigo, que no sé si el término acuerdo de paz es el que corresponde en un caso como este, Brito. Me llama poderosamente la atención, porque un acuerdo de paz es como cuando hay una guerra, un conflicto, ¿no? No, no, eso es una forma legal de decir no van a... Eso es completamente falso, así como yo le había comentado a ustedes y le había comentado a todo el que está cercano a mí, yo voy a proceder de la manera adecuada, paso a paso, como debe de ser. Pero eso significa también yo mantener una postura y también mantener una conducta y no hacer comentarios al respecto. Lo del acuerdo de paz es falso. El acuerdo de paz o la información que da Tamara relacionada al acuerdo de paz se hace después de que tú envías la intimación y que después de la intimación ella hace todo lo contrario que se solicita en la intimación. El cese de ataques, el cese de comentarios y que se retracte. Al contrario, como dije hace un ratito, te mandó a que te metiera en la intimación por donde no te daba el sol y te amenazó con otro tipo de cosas. Entonces, ahí la intimación ya no pasa a ser intimación, sino que da vida a una querella porque no hay un acuerdo de paz. Para mí, lo que ha pasado aquí es que se han utilizado términos que no tienen absolutamente nada que ver con lo legal y como se han utilizado términos que no tienen absolutamente nada que ver con lo legal lo han utilizado como si fuesen legales. La verdad es que debo tener algún grado de responsabilidad en esto porque es cierto, Gaby es mi amiga, yo llamé ciertamente a Emilio y le dije a Emilio, Emilio, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí porque no es posible que ella pone una intimación inmediatamente de allá para acá lo que viene es una embestida. Yo no soy en este proceso el abogado de Gaby con mucho dolor porque yo ahora mismo estoy involucrado en una candidatura y le dije a Gaby, Gaby, lamentablemente no voy a poder acompañarte sin embargo, eso no me quita a mí mi rol de amigo, de hermano de Gaby Que pueda asesorar en cualquier momento No, de asesorarla no, de tratar de solucionar cosas Y que la gente lo ha llamado y también le ha preguntado cosas Evidentemente, me llaman a mí también porque todo el mundo ha asumido que el abogado de Gaby soy yo en este proceso y me llaman a mí ¿Incluyendo a Santiago? Entonces, no, no, Santiago no Santiago hizo una referencia a ti ayer Santiago hizo una referencia a mí que no la comprendí porque en el programa aquí no se ha hablado del tema y yo no he dicho en ningún momento, Gaby, no hables O sea, yo no lo he hecho ¿Te imagino que él piensa que tú eres su abogado o no? No, Santiago sabe perfectamente que no Entonces, perdóname Algún grado de responsabilidad debo tener yo en ese sentido porque cuando Emilio me llama y se acerca a mí yo le digo a Emilio, Emilio, lo primero que tenemos que hacer es no agredir mutuamente para poder ver si buscamos una solución porque una intimación lo que busca es una solución previo a un proceso Si ya hay una intimación, lo que tenemos es que buscar una solución previo al proceso Así es como funcionan las cosas Entonces, yo le digo, lo primero que tenemos que hacer es vamos a tranquilizarnos y a partir de ahí se entendió que vamos a tranquilizarnos significaba un acuerdo Pero ¿Cuándo fue esa llamada? Emilio y yo hablamos ayer Ah, fue ayer Ayer, tipo, qué sé yo, en mediodía, quizá 11 de la mañana Si fue ayer, está bien Bueno, porque ahí coincide, imagino que porque la entrevista a Jessica, imagino que la grabaron Que la intención Que la llamada fue antes de la entrevista donde ella dio las declaraciones Igual como me han llamado muchísimas personas Porque la intimación lo que creó fue una metamorfosis de fruta Sí, el capucho se volvió mariposa Un mango se convirtió en coco Pero una pregunta Y escúcheme, si ustedes me quieren hacer cualquier pregunta yo les voy a responder porque hasta este punto, para que ustedes entiendan cuando el proceso esté más adelantado y yo pueda hablar al respecto de la manera adecuada y yo pueda decir algo de por qué estamos haciendo esto y la cosa se desmienta y yo pueda dar un ejemplo como estamos buscando dar mi equipo de abogados y yo Ahí yo voy a dar toda esa información y esa exclusiva evidentemente aquí en este programa ¿No sientes que es una burla que digan que hicieron un acuerdo contigo cuando ni siquiera has hablado con ese personal? Alidabey, todo este proceso inició porque se han tomado algunas decisiones y hay personas que entienden que la vida de los demás es una burla Y una pregunta porque yo leí y aquí lo encontré en la cuenta de Instagram del Listín Diario un diario de prestigio de esta sociedad que dice Tamara Martínez Revela llegó a un acuerdo de paz entre comillas lo de acuerdo de paz con Gaby de Sangles Ella hace ella hace una entrevista y ella dice esto que no me quiero referir a esa persona Si le dicen el mismo periódico más adelante que me contacta hay una información porque ellos se acercan a mí y yo les confirmo que esta noticia es falsa Ok Pero la conversación tuya Brito con el señor Emilio fue acordaron en que ella iba a ceder ante sus ataques No, porque que no podía yo hacer eso si yo no soy el abogado de Gaby yo no puedo hablar Escúcheme algo Pero perdón No, yo tengo un grupo de abogados y para que se llegue a algún acuerdo para que se pueda conversar esa persona se tiene que acercar a mí o a mi equipo de abogados Exacto Y en ningún momento hemos tenido ni un acercamiento ni se ha hecho un intento de hablar al respecto Sin embargo Yo nunca Yo sí puedo decirles Sin embargo yo sí puedo decirles que el primer paso para poder hacer un acercamiento es bajar la guardia Entonces yo siempre voy a ser fuente para tratar de solucionar cosas ¿Verdad? En ese caso yo digo vamos a bajar la guardia Como mediador Para yo poder hablar con Gaby y que Gaby hable con sus abogados y podamos ver que se puede hacer porque a todo esto lo que hay es una intimación y la intimación tenía unos requerimientos Pero ¿Cuál fue? Si estos requerimientos se cumplen pues claro que puede haber acuerdos ¿Cuál fue la conclusión de esa conversación con el señor Emilio? La palabra que dijo vamos a bajarle a esto La conversación fue de esas señores La conclusión perdón es lo que pregunto Pero es que no hay conclusión repito Cuando colgaron él le dijo ¿Cómo voy yo a concluir en algo que yo no soy el abogado de gado? Es que tú estás diciendo que llamaste con una solicitud Entonces no nos hagamos la tonta Escúchame Escúchame Perdón 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 Tú llamaste con una solicitud de bajemos la guardia Cuando colgó terminaron diciendo vamos a bajarle a esto Eso fue ¿Verdad? ¿En qué momento yo dije que yo llamé a Emilio con una solicitud? No, Emilio te llama ¿En qué momento? No, Emilio lo llamó a él primero Nosotros nos llamamos Emilio y yo somos amigos y somos hermanos y la verdad es que yo le dije a Emilio Concho Lo primero que tenemos que hacer para tratar de hacer de ver buscar un acercamiento es bajarle a esto No le cojan llamada a nadie La solicitud no la hago yo la solicitud la hace la intimación que manda Gaby Entonces escúchame por favor No hay un acuerdo de paz Yo voy a continuar con este proceso como había dicho aquí a mi equipo y como había dicho en el primer comunicado que envié junto con la intimación que se hizo pública Voy a continuar con el proceso hasta que todo esto quede claro hasta que se desmienta y esta persona aclare que lo que dijo era mentira y también hasta que se pueda llegar a los requerimientos que se pidió dentro del documento que se envió Yo estoy haciendo un esfuerzo y lo repito económico emocional para poder dejar claro lo que está sucediendo para poder sentirme que se está haciendo justicia Tomando en cuenta Gaby que tú eres una mujer que precisamente uno inició como la chercha del manejo gaviano pero es porque tú no sueles responder porque ni voy a hablar nunca de nadie o sea que asumo que en este momento estás haciendo un esfuerzo bastante grande para tocar temas íntimos porque no va en ti no sueles hacerlo lo que quiero es que este proceso no se convierta en un tema de conversación más allá de un proceso para que se ponga orden en algo que yo entiendo que está fuera de control no es verdad que una persona puede ponerse en un micrófono y hablar mentiras sobre los demás no es verdad que usted puede agarrar el nombre de una persona y hacer lo que usted le dé la gana y hacer contenido de esto y también lucrarse sobre esto repito esto no es fácil tú que has llevado procesos legales sabes lo complicado de esto desgastan en muchos sentidos lo caro que es y yo estoy con el sudor de mi frente pagando un buen equipo de abogados para poder defenderme para poder hacer esto de la manera correcta yo nunca le voy a dar la espalda a nadie que trabaje en medios de comunicación y en la prensa porque todos ellos se hacen eco del trabajo que todos hacemos y me ayudan a impulsar mi trabajo cuando se han acercado como siempre he sido con todo el mundo voy a ser amable voy a responder lo que puedo responder que no puedo hablar al respecto y que he preferido no referirme ni a esa persona ni a la situación hasta que todo se aclare va a ser mi única respuesta hasta que este proceso esté más adelantado y evidentemente lleguemos a una conclusión victoriosa como lo vamos a hacer y ahí en ese momento yo voy a dar mi exclusiva y voy a hablar de por qué estamos haciendo todo esto y qué quiero aportar dentro de la comunicación con esto y lo voy a hacer como siempre lo he hecho en mi programa y en mi plataforma porque si hay algo que yo puedo decir y eso se lo digo a Santiago y se lo digo a toda mi familia de este edificio si algo que yo siempre he hecho muy bien es ser un buen soldado y eso se manifiesta en mi disciplina se manifiesta en mi puntualidad se manifiesta en mi hermetismo y en mi solidaridad en muchas circunstancias con esta plataforma cuando Santiago te retira públicamente el apoyo que en el en vivo del día martes te había dado abiertamente ¿qué tú sientes? ¿sientes que él está dolido porque le desinformaron? siento que tiene una persona o personas que más o menos le dijeron parte de la información sin decírsela completa como te comenté hablé con Chary temprano luego que salí de la primera reunión con mis abogados ayer a las nueve y media de la mañana y aquí lo tengo tengo la hora y todo ¿no hablaste con Santiago anoche después del en vivo que él hizo? no logré hablar con él ¿tienes planificado hablar con él en el transcurso del día de hoy? me encantaría poder hablar con él hablé con Chary para que hablara con él para mandarle toda la información hablé con Chary también para que se desmintiera el tema de lo del acuerdo de paz y he estado así en conversación todo el tiempo con Santiago y con Chary dile algo a Santiago que tempranito él va a chequear el contenido ahora mismo Santiago sabe que yo estoy muy agradecida con él que yo lo quiero mucho y que en todo momento siempre pongo en alto los lugares donde estoy trabajando y donde se me ha dado la oportunidad cada vez que puedo y que tengo un micrófono frente hablo de lo orgullosa que me siento de trabajar en esta plataforma de trabajar en esto en esta radio y siempre tengo palabras hermosas y amables sobre cada uno de mis compañeros y sobre lo que se ha significado el estar aquí y como esto ha transformado mi carrera también esto me ha expuesto mucho y este proceso es parte de eso yo lo estoy haciendo bien también por una conversación que tuve con Santiago en la que hablamos de que con esto podíamos hacer algo y dar un ejemplo y él me dio su apoyo y ese apoyo emocional y ese apoyo de ese jefe para mí también fue importante para yo sentirme más empoderada para buscar mis abogados para llevar este proceso para sentir que mi plataforma me respaldaba Ali David tú sabes que yo te he comentado cada una de las cosas que ha ido pasando también lo hice con Yuvelina también lo he hecho con diferentes miembros de esta plataforma para que sientan que no es como que yo estoy sentada con los brazos cruzados lo que pasa que tú sabes Ali David quizá la gente no lo entiende porque yo misma que estoy llevando este proceso he ido aprendiendo paso a paso cómo se llevan estas cosas porque yo no soy abogada y definitivamente para poder hacer esto y que se haga bien y yo poder salir victoriosa y poder dar una lección que es lo que queremos todos yo tengo que mantenerme prudente y tengo que hacer silencio para no entorpecer porque si hablo hay cosas que puede que no sucedan si yo hago comentarios de forma desafortunada y digo cosas que no puedo decir no se pueden hacer de la manera que la queremos hacer a todo el mundo que se me ha acercado y que me ha escrito yo le agradezco porque sé que tienen interés eso es parte de esta carrera estar expuesto y como esto se hizo público de una manera u otra yo sigo respondiendo lo que puedo responder y es que no puedo hablar al respecto no solamente actívate con los famosos me llamo me han llamado diferentes plataformas y seguiré respondiendo lo mismo y le agradezco con el respeto y con la distancia y con la nobleza que se han referido a mí sobre este tema evidentemente la gente sabe que yo trabajo aquí y evidentemente saben que cuando se puede hablar al respecto claro que lo voy a hacer aquí porque siempre lo he hecho aquí te voy a decir algo y te voy a hablar sinceramente todos los medios estamos esperando que tú dejes una respuesta donde ruede la sangre donde tú digas algo que incentive a que Tamara te responda y tú le respondas y ella vuelve y te responda y todos tengamos contenido como estamos acostumbrados recientemente a tenerlo es el tipo de farándula que se está haciendo lamentablemente yo no te llamé ni de los dueños del circo ni te insistí ayer en que hablara acá porque ya tú misma me habías dicho que no podías hablar para no entorpecer el proceso pero cualquier tipo de persona de otro medio que quiera llamarte es precisamente para tratar de encontrar el bochinche para jucharte yo no sé si te utilizaron yo no sé si que a lo mejor yo lo hubiese hecho en ese caso también tú me has llamado tú me has llamado y tú me has llamado y siempre he sido muy cordial contigo porque déjame decirte que al final nosotros utilizamos a los medios de comunicación para impulsar cada uno de nuestros proyectos adelante Ariel y también cualquier pregunta que me quieran hacer yo la voy a responder ¿cómo tú te sentiste Ariel cuando ella no habló aquí? yo ayer recordé unas palabras que me dieron cuando yo entré a este edificio a ver me las dio mi amigo David Cobrate David Cobrate me dijo ustedes tienen un micrófono ahí todo lo que ustedes quieran decir al mundo díganlo con ese micrófono eso yo lo tomé literalmente este micrófono no es ni siquiera ni el de sin filtro es este micrófono cuando yo le renuncié a Sergio Carlos yo lo dije por aquí le pude haber dado la entrevista a quien sea y lo dije aquí ¿por qué? porque también tuve una experiencia a mí cuando yo salí del mañanero me entrevistó uno de mis mejores amigos que trabajaba conmigo antes en el mañanero y yo saliendo de la entrevista dije fulano debemos cortar tal cosa porque sé que lo van a usar en mi contra y ese amigo mío agarró eso mismo lo que yo le dije y se lo entró por donde no le da el sol y publicó su entrevista y me acabaron ¿por qué? porque la gente no come vaina con su cuarto este habló con Brito habló con Emilio Emilio es su hermano y su amigo pero el esposo es Tamara fulano es tu hermano y tu amigo pero trabaja con Jessica todo el mundo vela por su cuarto y eso fue lo que le quilló a Santiago ayer porque yo no llamo a ninguna de esa gente y son amigos míos yo Luini es amigo mío desde hace 10 años igual Brea igual José Mato todo el mundo todos son amigos míos pero yo no los llamo a ninguno para vaina de trabajo porque aquí todo el mundo está dividido en bando eso es verdad todo el mundo está dividido en bando y cada quien va a jalar para su lado entonces el tema es ese lo de que tú no puedes hablar claro que lo sabemos sabemos lo de los procesos porque aquí este es el programa que más abogados tiene vamos a poner una firma exactamente esto no es radio y asociado pero oye esto no es radio y asociado pero todo el mundo jala para su lado y claro yo pero aquí hay programas de aquí que yo no le cojo la llamada yo quiero agregar algo rapidito si yo sé pero tú sabes Ariel que cuando yo por temas personales también salí un momento de aquí o no salí venía en martijueve venía en unos segmentos cuánta gente no me llamaron a mí a panas míos duros y no no de que pseudo periodista porque no todo el mundo es periodista no se puede relajar la palabra no periodista sino periodista serio don julio martínez sol antes no es para allá don José Ramón Brea para que fuera para Super 7 con Dani que explicara Manuel Corribio para el telesistema coño ven háblame a ningún y esos son amigos no di que de de sentada me di que que me siguen mi carrera que me siguen esto no amigos de uno si a su casa salí trago boda amigos amigos que tiene sus medios me acuerdo cuando estaba Fernando ven con los de CNN y yo dije no mira estoy en un proceso no puedo hablar no ha pasado nada no lo pasé tengo compromisos personales no voy ahí salto llamar para buscar el morbo en la entrevista yo nunca la di nunca la di nunca en mi plataforma en mía no di que de otra gente de un amigo ni de un primo ni de un tío en la mía en Falla Media tampoco lo dije en la mía no di que de de un hermano de un sobrino de mi mejor amigo no no en la mía que para monetizarlo yo no la di no la di ok cuando Fernando sale de aquí aquí mismo se cuestionó de por qué Fernando vino a Falla donde es mi empleado y de esta forma también es mi amigo a hablar su tema y de lo que yo no me permití es que él fuera para ningún otro para un otro medio ni otra plataforma que no fuera esa yo le hice lo dije no me quiero que esté dando ni en Mediatur ni en Lloradera ahora lo en Falla y ya y se hizo así y aquí se criticó monetizarlo dale el contenido a otra gente y yo dije no no otra gente no a la plataforma mía y donde es su programa que se lo respeto entonces hay que tener esa constancia porque decir que yo no voy a hablar en otro programa y decirlo aquí cuál es la referencia que no todavía no puedo hablar bueno no lo diga no tienes que llamar cogerle el teléfono a nadie yo te entiendo perfectamente pero a diferencia escúchame a diferencia de ti porque tenemos carreras diferentes tú eres un abogado yo soy una comunicadora yo estoy en otras en otras cosas también porque yo hago maestrías de ceremonia acuérdate que también yo hago televisión y yo no puedo tampoco encerrarme porque yo también estoy en un proyecto nuevo también de televisión estoy haciendo y emprendiendo diferentes cosas y yo no puedo decir no me voy me encerré porque yo tengo que seguir impulsando diferentes cosas tampoco puedo cerrar las puertas a todos mis amigos de la prensa que cada vez que ha pasado algo bueno con mi carrera también se han hecho eco entonces ayer cuando se me hicieron varias preguntas se me preguntó sobre de todo sobre muchas otras cosas que tienen que ver con mi trabajo y a todo se le respondió de la manera adecuada cuando se me habló sobre eso dije no puedo hablar al respecto sencillamente al David cada vez que tú me has llamado cada vez que de la aldea de Sin Filtro a mí se me han acercado yo respondo de manera cordial porque parte de mi trabajo también es responder sobre todo lo que está sucediendo hasta donde es posible yo quiero que la gente entienda que si yo no he dado una declaración aquí es porque junto con mis abogados se ha decidido que esa es la manera de poder actuar para que esto pueda proceder con todo mi corazón yo lo que quisiera es que ustedes todos estuvieran viviendo esto conmigo porque es bien complicado es doloroso es difícil hay un sacrificio económico hay un sacrificio para mi familia porque mi papá está histérico mi mamá también está muy está muy muy mortificada esto no es fácil para mí a mí me da mucho miedo porque yo nunca había vivido algo como esto y es bien difícil los procesos legales son complejos pero estoy aprendiendo y dentro de las cosas que se me ha asesorado hacer con los excelentes abogados que tengo es no hablar al respecto porque puedo entorpecer lo que estamos tratando de hacer pero yo creo Gaby que a ver si quizá diciéndolo de otra manera se comprenda el asunto está en que y tú lo sabes muy bien en que hay momentos hay momentos entonces tenemos la oportunidad de hablar en el programa más escuchado en las mañanas que tiene la República Dominicana entonces lo que lo que yo entiendo que los chicos te quieren decir es que quizá en ocasiones hasta tomar una llamada puede ser un error quizá ser tan amable en ese momento me jugó en contra y en un momento en donde no había necesidad de tomarla en donde nadie se iba a ofender porque si alguien quiere hablar contigo ahora en este momento y quizá me apene porque tienes muchísimas luces y muchísimos otros temas que abordar pero en este momento el tema que te vincula es este proceso legal el interés como te dijo Ali David es buscar sangre en este proceso legal entonces el asunto estuvo en quizá y creo que no te disminuye entender o reconocer que quizá hasta el hecho de tomar la llamada se pudo haber esperado y tú y pudiste haber dicho esto hasta ayer mira déjame explicarte algo Ernesto sabes que te quiero te lo digo de manera sana no yo lo sé yo sé y que la gente sepa que en todo este proceso yo lo he llevado de frente a ustedes ustedes saben todo lo que ha estado pasando yo le he comentado paso a paso lo que pasa que aunque yo lo hable con ustedes hay cosas que no puedo decir públicamente porque sí se entorpecen los procesos a ver te explico mira yo salgo de la reunión con mis abogados donde por fin vamos a encauzar las cosas y se va a decidir bien se empodera a esa firma de abogados para que se siga con lo que legalmente queremos hacer salgo a las 9 y media hablo con Chari y con Santiago a través con Chari para hablar con Santiago para que se explique y se sepa lo que va a pasar y yo sigo con mi vida yo estoy en este paso en mi corre-corre haciendo muchísimas cosas y me suena el teléfono o sea yo no estaba sentada en una oficina como que pensando que iba a suceder yo estoy saliendo del gimnasio haciendo mis diligencias estoy de camino a la cosa me voy a pintar la suñiga que si yo conto buscar la ropa para el programa tengo que ir al supermercado tengo que buscar a la perra tengo que haciendo cosas me suena el teléfono es alguien que va al programa en la tarde a grabar es una persona que siempre ha tenido que si subo una foto en las redes sociales para apoyar cualquier proyecto y yo lo que hice fue tomarla ver una llamada y tomarla ¿entiendes? o sea no fue no fue una cosa tan premeditada ni era como que yo y te ha llamado y te ha llamado otras veces por otro caso cuando lo dicha bebé también te llamó es decir él trabaja esa hora corazón pero como te explico así como yo tomo una llamada de manera abierta porque yo no debo yo no tengo ningún problema con nadie yo tomé una llamada tomé una llamada que quizá en ese momento se utilizó y me jugó en contra pero definitivamente dije lo que iba a decir así si yo estaba en un evento en alguna actividad en una maestría de ceremonia y se acercaba cualquier persona que trabaja en los medios de comunicación se acercaba a mí iba a responder lo mismo Gaby, tengo dos preguntas si yo ayer en Telemicro se acercaba a alguien de la plataforma con un micrófono iba a responder lo mismo no puedo hablar al respecto no me voy a referir primera pregunta para finalizar ¿confirmas que no hay un acuerdo de paz entre comillas con Tamara actualmente? no hay un acuerdo de paz segunda pregunta esa noticia es falsa ¿estás abierta todavía a conciliación por parte de ella? sí ¿cumple con lo que se solicitó en la intimación inicial? mira todo el tiempo hasta por mi forma de ser y lo que yo verdaderamente busco hacer en los medios de comunicación yo he tenido la apertura de poder solucionar ciertas cosas pero de la manera en la que se debe de hacer yo no estoy sola tengo un equipo de abogados y para que las cosas sucedan y suceda lo que vaya a suceder tiene que hacerse de la manera correcta cuando se vaya a solucionar esto no va a suceder ni se va a dar la información de esa manera ¿me entiendes? vamos a hacerlo de la manera correcta yo voy a tratar de también comunicarle a la gente por qué estoy haciendo esto qué estoy buscando con este proceso no así el mejor pleito es el que no se echa yo concluyo por esta parte porque se pierde mucho tiempo y se pierde mucho dinero con estos procesos también y para evitar ya echar el pleito yo pienso que lo mejor es una conciliación te explico depende te explico hay cosas que a veces se tienen que hacer no solamente por uno mismo sino también por tu familia tu entorno y porque entiendo que hay ejemplos que somos hay momentos y hay ejemplos que hay que darlos ciertamente yo estoy comprometida con que con esto que me está sucediendo a mí no solamente me va a ayudar a mí sino a que muchas otras personas se sientan que se pueden amparar en la ley que es lo que le corresponde para mí esto es muy doloroso ha sido muy doloroso he recibido muchos ataques desde el principio pero yo tengo que hacerlo y tengo que seguir firme no solamente por mí sino también por mi familia por toda esta carrera que yo he llevado hacia adelante con tanto esfuerzo con tanto sacrificio y porque entiendo que no es justo que una persona pueda hacer eso y salir ilesa y que todo esté bien ¿entiendes? yo le pido a la gente de verdad solidaridad evidentemente cuando yo pueda hablar con punto y coma claro que lo voy a hacer aquí pero por favor tengan paciencia que lo voy a hacer aquí Gracias por ver el video.